Cada día alguien me habla de ti Intentando sacar el dolor de mi alma Cada día alguien me habla de ti Intentando explicarme que ya no volverás Pero de noche, cuando ya no hay luz Cuando todos se van Tú caminas despacio entre mis sueños y estás No eres solo un recuerdo Yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas Cuando yo despierte Tu ausencia vendrá Cada día alguien me habla de ti Y me dice que el tiempo es una rueda girando Cada día yo podría subir Después de tocar fondos y girarás también Pero de noche, cuando ya no hay luz Cuando todos se van Tú caminas despacio entre mis sueños y estás No eres solo un recuerdo Yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas Cuando yo despierte Tu ausencia vendrá Pero de noche, cuando ya no hay luz Cuando todo se van Cuando todo se van Tu caminas despacio entre mis sueños y estás No eres solo un recuerdo Yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas Cuando yo despierte Tu ausencia vendrá Que pareces real Tu ausencia vendrá